Buenas amas, felicita de donde estábamos en Dinamarca, hoy en Arbuda, Subvolfen, Vienenbricks, un jugo de acerrasca, se nota, Irina, Boreal, Bortis, nuestro favorito, le va a volver a hacer Fretas, Martinsil, no va a tener hasta buen día, se le va a quitar la sonrisa seguramente, pero bueno, Silvas, impidemos que salga, si Dios quiere, eso es todo, Martinsil, voy a ver si tiran un poco, Martinsil, no, 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 La silva, ¿sabes? 6 También Bueno pues, voy a dejarlo Paso, revista Tendría algún número En mis cabalas Pero prefiero la silva La silva, la silva No se puede Enseñar la silva Un poco Vale, gracias Otra zanita A, llueba si D con Toda 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video